En nuestro proyecto, pongamos el fin para tener un principio, nuestras emociones también importan. Nos preocupa la situación que viven en muchos hogares los niños que son hijos de víctimas de violencia de género, por lo que hemos pensado en crear una iniciativa para acabar con nuestra situación, bueno, para controlar el impacto de esta situación de víctimas y víctimas. Y nos gustaría que vieseis este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como podéis ver en el vídeo vemos como la niña vive en una situación de violencia que es algo normal para ella, entonces va pensando que esa situación es normal para la relación psicológica. Bueno, como os da la exótica, nuestro proyecto pretende favorecer la inclusión social de los niños que viven afectados por una situación de violencia de género en sus familias. Hemos partido de los principios básicos de la inclusión para crear un material que podría ser útil en centros que se dedican especialmente a trabajar con estos niños, que bueno, por lo que estamos mirando, como estamos buscando, en Santiago hay dos, uno vinculado a Cáritas, que es el programa Avalume, y otro, o sea, bueno, también trabajan con los niños en el Centro de Recuperación Integral de la Mujer. Y bueno, para ya que hacíamos el trabajo nos dimos cuenta de que también podría ser una iniciativa útil para trabajar en centros escolares ordinarios o bien como medida prevenciva o en caso de que se constata algún caso de violencia de género. Bueno, consideramos que estos niños el aspecto con el que más se debe reforzar es la educación emocional, por lo que nuestras actividades se bajarán en eso. Son sesiones de 30-40 minutos, por lo que bueno, vamos a recaportarnos un poco aquí y está pensado para más o menos un mes o cinco semanas. Las actividades que planteamos son la creación de un espacio de cuentos, sesiones de contacuentos, que bueno, hemos seleccionado algunos, como el Mostro de las Emociones, Mamachi y Yorna, o alguno más que está en el trabajo, el Villapilla de Besos y Abrazos, que es el Villapilla tradicional, pero con muestras de cariño para que los niños lo vean como algo positivo y reforzar ese aspecto. La creación de un videoclip con una canción que se titula Besos que curan, que el objetivo fundamental es hacer visible el proyecto, que no se quede solo en lo que se haga, sino que lo conozca a la gente y la actividad, que es el emocionario, pues no va a explicar ni nada. Bueno, pues el emocionario, que es la actividad que vamos a trabajar hoy, consiste, tiene como objetivo que los niños que viven esta situación en el hogar reconozcan y distingan las emociones positivas de las negativas, que trabajen esas emociones positivas, que las comenten, que las apliquen más y que se controlen más hacia esas emociones negativas. La actividad consiste en una ficha que os vamos a entregar a todas, y se presentarán tanto imágenes como vídeos, dependiendo de las emociones, que trabajaremos emociones como el odio, la alegría, la satisfacción, la rabia, y ellos deberán visitar y contestando preguntas como, si yo estuviera allí, cómo me sentiría, cómo yo veo esta emoción, de qué color yo la pintaría. Ahora vamos a poner este vídeo, a lo que tenéis que estar muy atentos, y luego realizaremos la riqueza. Gracias. 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 Gracias.